bueno hola amigos hoy les voy a enseñar cómo instalar remote play para poder controlar nuestra ps4 estuve buscando durante horas y no encontré ninguna aplicación que se pudiera instalar justo ahora encontré creo que esta es la buena probé con bastantes aplicaciones pero no se podían desea aplicación instalada pero esto no se puede instalar vamos a abrir y bueno como podrán puedes instalar el dualshock al android pero le damos a emitir siguiente esta aplicación nos puede servir como una segunda pantalla de la ps4 o incluso como un segundo control nos vamos a registrar manualmente y vamos a la parte de ajustes después a donde dice configuración de conexión uso a distancia ahí nos va a aparecer agregar dispositivo y bueno ponemos ahí las claves que nos den esta aplicación pues es muy buena bueno disculpen había tenido un error pero ahora ya está entonces aquí dice toca la parte inferior de la pantalla para condicionar el joystick y bueno aquí te explico un poco de cómo puedes controlar como ven ya puedo controlar la playstation 4 también con esta aplicación podremos utilizar el control de la play para jugar y bueno nada espero les guste el vídeo le den like y suscríbanse 1 2 eso y